25ta jornada en la liga santander y nuevo golpe nuevo mazazo para el real valiz en esta ocasión el golpe no llega por una derrota pero si llega al perder dos puntos y al dejar escapar una victoria que los de sergio gonzález parecían tener controlada ese dolor por los dos puntos perdidos se multiplica al ver cómo se produjo el tanto del equipo vigués y sobre todo ver la época de evolución que está teniendo el real valiz en acciones tan diferenciales como las de balón parado el empate en el estadio de balaídos es un encuentro con difícil lectura es un encuentro que deja muchos partidos dentro del mismo partido y un encuentro que está totalmente condicionado en cualquier análisis por el gol de jason murillo en el minuto 93 en la última jugada del partido el real valiz perdió dos puntos y lo hizo en una acción que le está costando muchos detalles y muchas sensaciones en las últimas semanas y sobre la que el real valiz está mejorando muy poco hasta ese minuto 93 el real valiz estaba firmando un encuentro muy digno los de sergio gonzález habían firmado una primera parte en la que personalmente creo que estuvieron por encima del nivel del celta de vigo en la segunda parte los de coudet fueron superiores en el inicio pero el real valiz conseguí reponerse y volver a equilibrar la balanza el partido transcurría y el real valiz iba siendo mejor de ahí llegaron ciertas ocasiones del equipo blanque violeta y una acción muy diferencial como la del gol el tanto de fabián orellana viene marcado por una acción que debe definir al real valiz de aquí a final de temporada y también que definía el partido el tanto del jugador chileno era un plus para el real valiz y yo creo que llevaba a que el equipo blanque violeta rozara la excelencia en ese partido quizás hablar de excelencia es un término exagerado pero creo que el real valiz en las condiciones en las que está con los registros que ha ofrecido y las posibilidades que venía marcando firmar el partido que había firmado en los 90 minutos iniciales en vigo era rozar la excelencia a la que puede llegar este equipo actualmente a este equipo actualmente se le puede pedir crecer desde los detalles esos detalles que te el partido se pudieron ver que el real valiz conseguía y ganaba los balones divididos las segundas jugadas la intensidad ahí el real valiz estuvo muy por encima de lo mostrado en los últimos partidos y es por ahí por donde el real valiz consiguió tener el partido controlado y llevarlo con un marcador a favor hasta el minuto 90 desde la llegada a campo contrario de sairi llanco desde el trabajo defensivo y posicional de rubén alcaraz desde el equilibrio de lucas solaza desde la buena unión que estaban haciendo son weissman y sergio guardiola desde esa verticalidad que conseguía inyectar fabiano llena en el último cuarto desde la intensidad de oscar plano desde la sensación de seguridad que estaba generando roberto jiménez creo que desde todos esos detalles individuales el real valiz había conseguido firmar un partido muy digno en los primeros 90 minutos del encuentro de balaídos pero que todo se vio ensombrecido por esa mala defensa en el minuto 93 esos detalles individuales que llevaron a ver que el real valí tenía controlado el partido fueron los mismos detalles que hicieron que el real valí borrara de un plumazo la excelencia que parecía tener marcada en el partido el problema no es encajar un gol a balón parado el problema no es el tipo de defensa que utiliza sergio gonzález el problema es ver que semana tras semana el real valí sigue teniendo los mismos problemas y sigue mostrando la poca evolución que tiene da igual que se cambie la estructura da igual que se adelante la línea lo preocupante es que en la jornada 25 y en la cuarta temporada de sergio gonzález en el real valí el entrenador catalán todavía debe buscar como aseguró en rueda de prensa en la forma en la que los jugadores se sienten más cómodos para defender esas acciones asegurando tal afirmación el real valí está muy lejos de la excelencia del juego está muy lejos de su excelencia y de la excelencia a la que puede llegar porque el balón parado siempre debe ser un plus para cualquier equipo pero en este real valí está siendo un lastre que evita que el equipo blanco y violeta salga de la zona de descenso como merece